Estirar así los dedos, hacer un puño, ahora un poquito más como de lado, así, lo mismo, estirarlos y ahora hacer un puño, todo lo que se pueda. Ahora, a ver el dedo gordo, cuánto se mueve. Es que a mí no merece. A ver las dos manos así puestas ahora, a ver cuánto abren así los dedos. Puesto así, eso. Abre el otro. Súbame el brazo así todo lo que pueda. Ahí, ¿qué pasa? Ahí que ya le tira. ¿Le tira? Sí. ¿Y qué pasa más con los dedos? Que se me amiguean. Estira. Dobla. Dobla sin miedo que se pueden doblar bien. Mira el gordo. Estírale. Estírale para acá. Ahora ya me obedece. ¿Listo? Estira a tope todos. Cuatro años y pico. Me dijeron que igual me lo tenía que cortar el dedo gordo. ¿Quién te lo dijo eso? El médico de cabecera. ¿Hace cuánto que te he operado? Dos meses y una semana. ¿Y cuántos años has estado antes con la mano normal? Cuatro años y dos meses. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que fue una factura de escafoides. Sí, una factura de escafoides y luego me diagnosticaron síndrome de Sudet. Y yo no tenía nada que hacer. ¿Y qué pasó contigo, con tu vida, con todo eso, todo eso? Ya cambió totalmente. En la empresa aprovecho la coyuntura para despedirme después de cuarenta años. Podía conducir y hacer muchas cosas en casa. Me han tenido que poner aparatos para poder retorcer una valleta. Ducharme, pues sí, con la mano derecha, con la izquierda. Ni darme las cremas, ni lavarme la cabeza, ni nada. Y ahora estoy formidable. A ver, dobla. Y estira otra vez. ¿Te acuerdas que ese dedo tampoco lo podías estirar ni lo podías abrir? No, no, no. No podía ni abrir ni cerrar de todo. O sea, no, nada. Me importa, fíjate, más que el movimiento. Todo eso es el impacto vital que hace esta enfermedad que se puede tratar en dos meses, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero en dos meses, bueno, yo antes de los dos meses ya estaba súper contenta, pero ahora estoy muchísimo más. Bueno, la gente le dice que sí que ha cambiado esta enfermedad. La cara siempre sería ahí sorriendo, pero realmente no sorreía mucho, vamos, pero... Vaya, que... Yo muy bien. Muy contenta, la verdad.